...indígena. Después de la India, es el país del mundo donde se habla un mayor número de lenguas. De las más de 100 lenguas que se hablan en México, al menos 62 son indígenas. México es el tercer país del mundo con mayor diversidad de animales y plantas. Las principales áreas naturales protegidas se encuentran en municipios indígenas. El 60% de la superficie arbolada se encuentra en municipios indígenas. 6 de cada 10 agricultores mexicanos son indígenas. Las principales presas hidroeléctricas del país se construyeron en regiones indígenas. Una gran parte de los dólares que ingresan a México provienen de los migrantes indígenas. México es un país multicultural. Los pueblos indígenas aportan a la riqueza de México, su historia, su lengua, su arte, sus formas de organización y su trabajo. Los pueblos indígenas hacen de México un país rico y diferente. En torno a las lenguas, a la diversidad lingüística de México y en torno a las lenguas, tenemos aquí en la mesa una diversidad de animales. Desde un caracol hasta una araña, hasta un gallito también del Valle del Mezquital. Pero en torno a estos animales está la discusión y la reflexión de nuestras lenguas. Licenciado, hay un término que siempre se ha puesto sobre la mesa, que es precisamente que a nuestras lenguas, de nuestros pueblos, llámese Ñañú, llámese Tepegua, llámese Maya, llámese Yaqui, se les llama de manera que es un dialecto. ¿Qué hay en relación con esto? ¿Lengua o dialecto? Bueno, pues las lenguas que se hablan en México son lenguas y todas las lenguas tienen dialectos, en términos lingüísticos, en términos de las ciencias del lenguaje. En general podríamos entender desde el punto de vista lingüístico que todas las lenguas tienen una forma de realizarse, una forma en que se habla, ya sea en una región determinada o en épocas anteriores que quizá fueron cambiando durante el largo tiempo que tienen de vida. Entonces, por poner como ejemplo, el español que se hablaba en México en el siglo XVI cuando llegaron, es distinto al español que se habla actualmente. Ya desde el mismo contacto en la colonia, muchas palabras que desconocían los españoles que llegaron en México, pues se vieron forzados a hispanizar algunos vocablos nahuas, por ejemplo, ¿no? El petate, el tomate, etcétera, y el chocolate, una infinidad de denominaciones que no existían en el español pero que fueron ingresando. De esta manera fue cambiando el español para poder tener un español mexicano que quizá sea distinto al madrileño. Entonces, estas diferencias que hay en las lenguas, tanto en el nivel histórico como en el nivel espacial de manera sincrónica, pues a esto se le denomina dialecto desde el punto de vista de las ciencias del lenguaje. Bien, si me permite, vamos a un corte, pero ya estamos de regreso con ustedes. Hay un término que históricamente lo venimos arrastrando, decíamos, y esto de llamar a nuestras lenguas de manera como dialectos, es un término peyorativo, despectivo, tiene una carga, ¿qué nos puede platicar? Sí, a menudo se ha manejado el término dialecto justamente con esta carga muy discriminatoria y se basa en falsos preceptos. Una de ellas, por ejemplo, es de que las lenguas indígenas no tienen escritura, que no tienen gramática y, por tanto, esas no son lenguas sino dialectos, ¿verdad? Entonces, y se dice que las lenguas realmente son las que tienen escritura y gramática. Esto igual, desde el punto de vista de las ciencias del lenguaje, es un concepto realmente falso, porque todas las lenguas tienen una estructura lógica de construcción y algunos tienen ya una gramática escrita y otras no, pero todas tienen una construcción extraordinariamente lógica en su construcción interna y que, por supuesto, que son susceptibles de tener una gramática. Entonces, se usa este término básicamente para discriminar. Entonces, el concepto que nosotros usamos en el instituto es el de variantes lingüísticas, es decir, de cómo van variando de una localidad en otra o de un área determinada a otra. Pero es una realidad que nuestras lenguas, muchas de ellas se han perdido. Un ejemplo aquí en Hidalgo es la lengua PAME y que solamente nos quedan los nombres de dos poblaciones donde ellos estuvieron asentados. Me gustaría que nos hiciera alguna reflexión en torno a lo que dice León Portilla, que cuando muere una lengua la humanidad se empobrece. ¿Qué nos está diciendo esto? Pues, simplemente nos está llamando la atención de que las lenguas, en general todas las lenguas, independientemente del número de hablantes, constituyen un patrimonio cultural de toda la humanidad. Son creaciones humanas extraordinarias. Son recursos humanos creados a lo largo del proceso de transformación de animal en hombre, en que fueron creando estas formas de lenguaje de manera oral, de esta comunicación oral. De todos los seres biológicos del universo, los únicos que tienen este patrimonio extraordinario somos los seres humanos. Y el lenguaje en general, todas las lenguas del mundo, son producto de una creación del ingenio humano para poder comunicarse oralmente, absolutamente todas. Y por tanto, el perder una lengua significa el perder uno de esos recursos de la imaginación humana para poder describir y organizar el mundo. Se cierra una ventana. Se cierra una ventana, una forma de ver el mundo. Y quizá una forma que pudiera salvar a la humanidad, en cuanto a la forma de concebir la realidad, de relacionarse con los seres humanos y con la naturaleza. Bien, para profundizar más sobre esta visión de abrir ventanas y abrir puertas para visorar mundos distantes y cercanos, por parte del Inali se han implementado, se han instrumentado ciertas acciones y cierta política lingüística. Pero antes del Inali existieron otras instituciones, por ejemplo, el Instituto Lingüístico de Verano y también la ya, con muchos años, la Dirección General de Educación Indígena. De alguna manera, ellos hicieron su labor. ¿Qué labor es la que hicieron y cuáles son los resultados, licenciado? Bueno, yo creo que, como justamente mencionas, el Instituto Lingüístico de Verano es una institución realmente de la sociedad civil y sobre todo de un grupo de norteamericanos interesados en estudiar las lenguas indígenas en nuestro país y creo que la experiencia de México sirvió para que, creo que fue la primera del Instituto Lingüístico de Verano que se da en cuanto al estudio de las lenguas indígenas por parte de esta institución, por parte del Instituto Lingüístico de Verano y básicamente, pues bueno, es una asociación además de tipo religioso que procuró traducir el Nuevo Testamento, la Biblia, en varias lenguas indígenas del país y además también generó algunos otros materiales para la lectura y la escritura de las lenguas indígenas del país. Por su parte, la Dirección General de Educación Indígena se creó como una instancia del gobierno federal, ya no una sociedad distinta, sino una institución parte de la estructura de gobierno que pudiera dar atención educativa hacia los hablantes de lenguas indígenas. Así se creó antes como Departamento de Educación Indígena lo que es ahora la Dirección General de Educación Indígena, en particular con esta preocupación principal de ofrecer la educación básica a la población indígena. Entonces, estos quizás sean los elementos más generales de estas dos instituciones. Bien, si me permiten, vamos a un corte, pero regresamos en unos instantes. Hablábamos que las lenguas se pierden y se van y no regresan, muchas de ellas como 111 lenguas que nos señala la UNESCO que se perdieron aquí en México. ¿Nos pudiera mencionar, licenciado Vicente, algunas de las causas por las cuales las lenguas se pierden? Bueno, básicamente porque las lenguas dejan de transmitirse. Uno de los elementos más importantes es que los padres dejan de transmitir su lengua materna a sus hijos. Ese es un elemento muy importante y las razones del por qué dejan de hacerlo es porque básicamente hay una relación de discriminación de los no hablantes de lenguas indígenas hacia los hablantes de lenguas indígenas. Y por otro lado, porque se privilegia políticas que, en cierto modo, una lengua tenga mayor importancia en todos los ámbitos de la vida pública que las otras. Es decir, el español en este caso se ha privilegiado a lo largo de los años al español frente a las lenguas indígenas. Es decir, se usan en el mercado, se usan en los servicios públicos, se usan en distintos ámbitos de la vida de la comunidad. Y ese es otro de los elementos importantes. Es decir, a medida que se va restringiendo el uso de las lenguas indígenas, va perdiendo espacio de uso. Y por tanto, se refugian exclusivamente en la familia. Entonces, pues, por toda esa presión social que tiene la discriminación hacia los hablantes de lenguas indígenas, difícilmente un hablante va a estar dispuesto a heredarle a su hijo motivos de vergüenza, motivos de discriminación. En ese sentido, este tipo de presiones son las que ejercen un fuerte impacto en el dejar usar las lenguas indígenas. Mencionaba la cuestión de la oralidad. Y nuestros pueblos son, tienen, tenemos una cultura oral. Pero esta cultura oral se ha puesto en entredicho, por la, a lo mejor, la cuestión de los medios. Y ahora ya los nietos no se reúnen con los abuelos. Y entonces, todo lo que saben los abuelos, ¿en dónde se queda, no? Pues claro, se van perdiendo exactamente. Cuando existen, se van restringiendo ámbitos y usos de la lengua. ¿Verdad? Entonces, cuando ya no hay estos espacios de diálogo entre los nietos y los abuelos, se va perdiendo también este elemento de transmisión. Y por supuesto, no sólo de la lengua, sino también del conocimiento que trae consigo esa comunicación. En la cuestión de la oralidad, pero ahora lo más difícil es la cuestión de la escritura. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué institución, qué instituciones deberían de estar encargadas de, pues, fortalecer la cuestión de la escritura de nuestras lenguas? Bien, básicamente, con la Ley General de Derechos Lingüísticos, todas las instituciones estamos obligados a permitir espacios de uso de las lenguas indígenas, desde los medios de comunicación hasta los espacios públicos del nivel federal, estatal y municipal. La ley establece, por ejemplo, que en los municipios indígenas, la lengua pueda usarse de manera oficial, igual que el español. Es decir, cualquier documento o trámite de carácter público puede usarse tanto el español como la lengua indígena. Esto nos falta por hacer. Esta sería una política lingüística que podría favorecer mucho el uso de las lenguas indígenas en otros espacios, sobre todo en esos espacios públicos. Entonces, hacia allá estamos empujando y estamos tratando de sensibilizar a las distintas instancias para usar las lenguas indígenas en sus espacios. Desde la institución de que forma parte el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, SINALI, ¿qué acciones han emprendido para fortalecer las lenguas o para revertir este proceso de pérdida? Bien, hemos apoyado algunos trabajos de fortalecimiento de la lengua, sobre todo a través de la publicación de algunos materiales. Tenemos una cantidad muy importante de libros publicados por el INALI y nosotros decimos que hay que favorecer la escritura y hacia allá nos dirigimos. Pero de igual manera, dándole importancia a la oralidad, nosotros siempre acompañamos con un libro impreso un disco de audio. De tal manera que no se... o sea, la oralidad básicamente es el sustento básico de todas las lenguas. Si no se habla, si se deja de hablar la lengua, aunque esté escrito en letras de oro, se puede perder. Entonces, mientras más se hable, ¿verdad?, esta lengua mantendrá su vigencia y su vitalidad. En ese sentido, usamos materiales de audio que sirven justamente para transmitir oralmente las lenguas, además de los materiales escritos. ¿Nos puede mencionar algunos de los materiales de los libros? Claro, con mucho gusto. Tenemos un libro, por ejemplo, escrito en lengua zapoteca, de cuentos de conejo y coyote, que justamente surge de esta reunión, de los cuentos que relataban los ancianos a los niños. Pues bueno, hicimos un material que inicialmente fue publicado en 1943 y además del material escrito, tenemos el material de audio.